Flor y Canto presenta Evangelio de San Marcos 12, 18-27 En aquel tiempo fueron a Jesús a ver algunos de los adituceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resucitan de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resucitan de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Se reconoce la grandeza y el verdadero valor de una persona cuando se enfrenta a las dificultades y a los problemas graves. La primera lectura nos presenta a Pablo en la cárcel. ¿Está desanimado y triste? ¿Está Pablo renegando o desconfiado de Jesús? De ninguna manera. Al contrario, desde la cárcel envía palabras de aliento, consejos y exhortaciones a Timoteo. Lo aconseja y nos aconseja que revive la fe, el regalo que recibió de Dios por la imposición de las manos. Podríamos pensar que esto se refería solamente a los sacerdotes y mucho que lo necesitan en estos días. Pero todo bautizado también ha recibido el regalo de Dios y una misión que debe reavivar cada día. No importan las dificultades, tenemos una tarea que se nos ha confiado en el bautismo y que debemos cumplir con alegría y entusiasmo. Aunque sean grandes los problemas, podremos decir como Pablo, sé en quien he puesto mi confianza. Y a nosotros también nos dice Pablo que no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la confianza en Él, Él nos sostendrá, pues no hemos recibido un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Las palabras de Jesús en el Evangelio vienen también a fortalecernos en la lucha diaria contra las tentaciones y el demonio. No temamos la derrota. Jesús está con nosotros y tenemos de nuestra parte a un Dios vivo y Dios de vivos. No es un Dios de derrota y de fracaso, sino que a través de las dificultades y los descalabros, vamos llegando a la verdadera vida que nos ofrece. Nosotros vivimos gracias a un Dios que nos infunde su espíritu. Nosotros creemos en un Dios que va más allá de las estructuras y de las limitaciones que le presentan a Jesús. Un Dios que va más allá de la muerte y de la corrupción. Ojalá que este día, con nuestra alegría, con nuestro entusiasmo, nos manifestemos seguidores de este Dios. Del Dios de la vida, del Dios de los vivos. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.